¿Su nombre? Francisca ¿Para qué nos llama, Francisca? Yo llamo porque enviudé hace 40 años Me siento muy sola Y me gustaría tener compañía ¿Y cómo ha de ser ese hombre que usted busca? Si es que busca un hombre Pues el hombre que yo busco Me gustaría que fuera serio Serio, eso está bien Formal Normal Que le guste la lectura De momento eres tú La música clásica Música clásica, tú ya Que sea ahorrador Ahorrador, también Culto ¿Culto? Sí, eres tú Romántico Sí, eres tú Que le guste pasear También, ¿no? Que sea de derechas Hombre, ya Que le guste ir a misa Que vaya a misa todos los domingos Que vaya a misa todos los domingos Y que tenga un pene de 25 centímetros ¿Pene de 25? Que si son 24 tampoco pasa nada Si fuera 24 no pasa nada Muy bien, señora Que a la espera no cuelgue De acuerdo, no cuelgo, no cuelgo Bueno, si algún señor Le une esas características Recordemos Le gusta la lectura Sí Pasear Ir a misa De derechas Y bueno, ya ha pedido un pene de 25 centímetros Que si son 24 No pasa nada No pasa nada Ya hay llamada, me dicen Vale Tenemos que... La gente está muy salida Estamos llamando... Está llamando a alguien que quiere ser la pareja de Francisca Esto me encanta Es Gerardo Me he dicho Vale Gerardo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Llama para lo de la señora Francisca Para ver si... Sí, llamo para ver si yo le cuadro En sus esquemas Vale, pues vamos a repasar ¿A usted le gusta la lectura? Sí, sí Me gusta mucho de él Pregúntele lo del pene Bueno, espere, pene Vamos, poco, poco La música clásica ¿Le gusta la música clásica? Sí Me apasiona la música clásica Bach, Beethoven, Schubert Lo del pene Un momento Ya llegaremos a lo del pene ¿Es ahorrador usted, ahorrador? Sí, sí Soy muy ahorrador Lo del pene Tengo un fondo de inversión Lo del pene Y ahorrar me gusta mucho ¿Es usted de derechas? Muy de derechas Muy de derechas Yo he estado esta mañana yo En el Valle de los Caídos ¿Y el pene cómo lo tiene el pene? ¿Te quiere esperar a lo del pene? ¿Es usted hombre de misa? Voy a misa Voy a misa todos los domingos Bien Cuatro veces, además ¿Cuatro veces? Por la mañana voy a misa Al mediodía Por la tarde Y por la noche Aunque esté la iglesia cerrada Yo me pongo a rezar ahí en la puerta Lo del pene Lo del pene Venga, lo del pene ¿Cómo tiene el pene usted? 25 centímetros Me mide el miembro ¿Qué le parece? 25 centímetros Bien, bien, bien Me parece muy bien Me lo quedo Me lo quedo, ¿eh? ¿Qué es lo que le ha hecho decantarse por Gerardo? ¿Qué es lo que me ha decantado a quedarme con Gerardo? Sí, sí Pues no sabría decirle No sabría Un cúmulo de cosas Un cúmulo de cosas Tengo muy, muy caídos Como el valle Igual que el valle Caído Ah, pues no No me interesa No me interesa No me interesa Buenas noches Lo siento, Francisca Qué superficial es la gente Verdad Superficial es la gente